Bueno y vamos a más información. El Salvador asumirá la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Esto a través de su representante, el canciller Hugo Martínez. El funcionario se mostró agradecido por su elección, asegurando que es un cargo que le dará la oportunidad de trabajar bajo el mandato de los estados miembros de la integración. El presidente Mauricio Funes, por su parte, se mostró complacido de que la propuesta del Salvador haya sido aceptada de forma unánime entre los mandatarios del Istmo Centroamericano. La presidencia pro-témpore, también le cuento, la del SICA pasará de Costa Rica a Panamá.